Sin duda encontrar a un ser indefenso en un estado crítico nos pone el corazón triste y muchas veces la mente se bloquea sin saber qué hacer. Afortunadamente esta mujer supo cómo actuar de una manera acertada y rápida para ayudar a esta pequeña ardilla que estaba tirada en la acera con heridas por mordeduras. A mediados de septiembre esta noble mujer se encontraba dando un paseo con su perro por una de las calles de Bucky en Escocia, cuando de repente se sorprendió al encontrar en su camino a esta ardilla roja tirada en el medio de la acera. Ella sabía que no podía abandonarla a su suerte ya que de hacerlo el destino de esta bebé sería la muerte. Y sin pensarlo dos veces se la llevó a una tienda de mascotas de la localidad con toda la esperanza de que ayudaran a este pobre animalito que necesitaba urgentemente atención y cuidados para no morir. El personal de la tienda se comunicó con la organización North's Wildlife and Animal Rescue Center Newark para que la recibieran y así sucedió de manera inmediata. Melissa, quien trabaja en este refugio, comentó que esta pequeña ardilla tenía cuatro días de nacida y las marcas de las mordeduras probablemente eran producto de un ataque al nido de un pine marten, un animal familiar de las comadrejas. Melissa estaba muy preocupada por el estado de esta pequeña. Las mordeduras eran una amenaza de infección interna. La atención de los empleados de Newark no se hizo esperar. Comenzaron inmediatamente el tratamiento, la alimentación y las curas. Cada dos horas le daban leche y la mantenían a salvo y caliente en una incubadora. Milagrosamente, esta pequeña comenzó a recuperar sus fuerzas y prosperó poco a poco. En el centro surgió una nueva preocupación y es que no tenían otra ardilla para su cuidado y que pudiera acompañar a la pequeña. La temporada de reproducción estaba llegando a su final. Era muy triste que esta bebé ardilla se sintiera sola, sin su familia. Cuando llegó al refugio, ni siquiera había abierto los ojos. Melissa comentó que normalmente tienen algunos animalitos de la misma camada, pero este no era el caso. Como no tenía un hermano para abrazar, compraron un peluche y se lo acercaron a la ardilla para que lo abrazara. Definitivamente fue una decisión acertada. La pequeña ardilla ama a su nuevo compañero oso de peluche. Lo usa para sentirse segura y amada, hasta que finalmente pueda ser liberada de nuevo en su hábitat natural. Melissa confirmó que una vez que esta pequeña ya esté un poco mayor, será transferida a un recinto hasta que sea apta para ser liberada en el área local, donde las ardillas rojas son abundantes. Cuéntame tú qué hubieras hecho en el lugar de la mujer. ¿Habrías ayudado a esa ardilla o la habrías abandonado a su suerte? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte. Comparte en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho. Y por supuesto, suscríbete también a mis otros dos canales, Historias Perronas e Historias Felinas. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Gracias.